Hoy seremos parte de una de las festividades más importantes del sur del país Una que tiene mucha devoción Hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de los siglos Historia Pero principalmente tradición chilota Para llegar a Caguach hay que cruzar de isla en isla a través de este mágico laberinto insular llamado Chiloé De Castro a Chao son 40 kilómetros Y de ahí a este minúsculo eslote en el fin del mundo donde una chalupa rompe la quietud del mar 16 remeros y un piloto realizan el último entrenamiento antes de la prueba Una regata que marca el inicio de la fiesta religiosa más importante de Chiloé La del Jesús Nazareno de Caguach Lo único que te quiero mañana es su entusiasmo, sus ganas Y eso es lo principal, solamente usted concentrarse en sus remos, no botar Se afina los últimos detalles en un equipo donde Juan Fernando es el más nervioso Es el promesero de este año, es decir, quien hará la manda más significativa al Nazareno Ya que será su primera vez como remador oficial en la Ángela Isidora Una de las chalupas que participa en la prueba Va a ser la primera vez que voy al remo Pero, y esto, la primera vez como promesa también ¿Y te gusta? ¿Te motiva? Sí, la verdad es que es bastante motivador este tema de andar en el remo Porque pide mucho esfuerzo Cada uno tiene sus pensamientos Algunos ponen su propia salud La salud de su familia El bienestar, digamos, del trabajo Miren, la promesa es que en veces él tuvo muchos fracasos en la vida en caso de la enfermedad Entonces se encomendó a esta imagen porque esta imagen llegó acá por medio de esto A metros de la playa y como si fuera un inmenso barco varado, la iglesia de Cahuach Patrimonio de la Humanidad da la bienvenida a los feligreses que preparan a su modo La fiesta de este Cristo al que señalan como milagroso Es una manera muy plástica, muy sencilla de cómo la gente conecta con sus más profundas necesidades Y quiere dejarlo aquí en recuerdo Que hay una familia que agradece porque el hijo encontró el trabajo en una barcaza Porque lograron tener un barquito, una lancha como un logro familiar y personal Porque está la salud por medio de quien se le pide al nazareno que le conceda ese bendito don Es decir, la vida humana con toda su fragilidad, con todas sus necesidades Se plasma también en este lugar, en este santuario Le marco la palabra, yo le marco uno, pasan a parar al medio, dos Otra palabra al medio, uno, vuelvo a uno Otra palabra al medio, dos Usted va gritando uno ¿Y la motivación del nazareno cuál es? ¿Qué les va diciendo? Que cada uno hace su promesa en su corazón Porque yo no le puedo decir por qué va a armar conmigo Va comprometido por una familia Va comprometido por un hermano, por la mamá Por el hijo, por una enfermedad Van con todo, llevan un compromiso Cada una de estas personas tiene una promesa Llevan un compromiso La prueba, que significa prueba en español chilote Es una regata que tiene un cuarto de ciclo de historia Es la demostración física de la devoción por el nazareno Una tradición marítima Que tiene su origen en esta imagen de dos metros Traída desde Perú por un cura franciscano Que fue ofrecida a cinco pueblos al este de Achao Cahuach, Tac, Apiao, Chaulinec y Alao Con la idea de evitar rencillas entre estas comunidades La historia dice que la figura del frito fue raptada Por caciques de estas cinco islas Desde esta iglesia ubicada en Tenaúm La leyenda cuenta de que cuando venían a buscarlo de amanecida Ellos tenían que tenerlo en una de las islas Que se comprometió para venerarlas hasta el fin de los siglos Como dice Fray Hilario Martínez Y en esa oportunidad, una de las versiones Es que hicieron una competencia de chalupa Y ganó Cahuach al llegar aquí a Atenaúm Quedó como centro devocional por siempre La isla de Cahuach En la cual los cinco pueblos tienen que llegar a esta isla Para venerar cada año a la imagen del Jesús Nazareno Por eso la imagen del Cristo se queda en Cahuach Y por eso cada año los otros pueblos Deben hacer esta regata hasta su Nazareno Una tradición que recorre generaciones Aunque no son pocos los que afirman Que la ceremonia ha derivado en algo más deportivo que religioso El espíritu de la competitividad Ya pasa a ser segundo, tercero, cuarto lugar Porque gana otro sentimiento Sentimiento de una pertenencia religiosa El sentimiento de una pertenencia de comunidad de fe El sentimiento de hermandad que nos convoca Porque el Nazareno está en el centro De todo lo que hoy día vamos a hacer Hasta el fin de los siglos Hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de los siglos El frío de la isla queda afuera de la casa de los Chávez Ahí viene llegando el de la promesa Ahí viene llegando el de la promesa Nos tocó bonitos días así que Con toda la fe y no va Y ahora tomamos desayunito Y ahora esperando los compañeros que vayan Es el día de la prueba Y la familia del piloto recibirá los 16 remeros De la chalupa Ángela Isidora Para tomar desayuno como manda la tradición Y ahora vamos a ver Ya, ya, ya veo, ya, ya, chau. Ay, señor, arruinar bien punta con esto. Acá viene el otro. Ahí viene el otro. Ya, 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 ya. Quedan horas para la prueba y el entusiasmo evidente de los remadores, muchos de ellos estudiantes, tiene su contrapunto en Juan Fernando. El desayuno se compone de café, cujen, algo de chicha con huevos y roscas chilotas. La comida debe ser contundente porque serán 50 minutos para este grupo que antes se moverá a la iglesia para recibir la bendición del nazareno. Llegó el momento. ¿Cómo se agachaban algunos? ¿Cómo hubieran sido chichas? ¿Tarían con la boca abierta? Terminada la misa, el bote y los remos que ya están bendecidos se van a movilizar a Apiao, donde va a comenzar este evento. La prueba que tiene más de 245 años de historia. Nadie se quiere perder la prueba. Decenas de barcos repletos de feligreses son parte de esta regata. Esa sensación mágica de sentirse parte de una tradición única al fin del mundo. Desde los distintos pueblos llegan a la isla de Apiao, que es donde arrancará la prueba hacia Caguach. La emera es densa porque si bien la regata es una ceremonia religiosa, estos remeros se preparan por meses para representar a su isla. ¿Y esta experiencia de ser la única mujer que pilotee? Yo me siento orgullosa por ser la única mujer y representar a las mujeres de la isla de TAC. Y a lo largo de todas las mujeres chilotas que se hacen acá. Una pasarela musical alienta a los remadores mientras las chalupas se posicionan para iniciar la prueba. ¿Cuántas veces hemos visto este nivel? El nivel de devoción y entrega al aliento desde los barcos, el mar como escenario mágico. Remadores que no paran durante casi una hora desde Apiao, Caguach, todo para cumplirle a su santo patrono. ¡Esto no es una competencia, acá nadie gane un trofeo, acá nada! la participación de todo bonito, emocionante ¿no? a cuarta hora bueno, invitaron más que nada a que vengan a ver nuestra devoción que nosotros tenemos como chilote hacia nuestro Jesús Nazareno porque nosotros hacemos esto hacia Jesús Nazareno la llegada emocionante de los equipos es recibida con honores entregaron todo en una ceremonia que es la excusa perfecta para celebrar tantos años de hermandad quizás la lección más importante de este evento no es quien llega en primer lugar sino que a través de la religión se mantenga la unidad y la tranquilidad entre los cinco pueblos que dan origen a esta tradicional festividad del Jesús Nazareno de Caguach los chilotes le cantan y le bailan a su Nazareno que por estos días saldrá a recorrer la isla para ellos no solo es una figura de unidad también es su santo, el milagroso el que dicen ellos ha cumplido con tantas mandas como los que vimos durante este año mi hijo tenía cuatro años y un día de mucho temporal en achado en un puente que estaba casi crecido él se cayó al mar pero que pasó se murió, se murió me miró al espejo y me acordé en Nazareno y yo le hice un desafío le dije Nazareno si tú realmente eres poderoso haz un milagro por favor salve a mi hijo al otro día que yo conversé con el doctor recibí un cadáver y todo el personal del hospital hizo todo lo posible y me dijo para para poder salvar pero sabes mi hijo hubo algo más allá de lo que nosotros como profesional podemos hacer algo que que escapa de nosotros porque él se recuperó y me dice no te olvides nunca me dice de Cristo Nazareno de los jueces cuando todo el sueño a irla a venerarlo y yo hice la promesa yo dije voy a hacerle una canción le presento a mi hijo Claudio Yáñez Rogel poderoso Nazareno hoy te canto de venero poderoso Nazareno como una dulce rosca chilota la tradición el mito y la religión se entrelazan en esta recta provincia que lo ve orgullosamente insular el último bastión español en tiempos de conquista se aferra a su Nazareno para seguir contando su historia fuimos testigos de la proeza física en la prueba y de como el símbolo de Cristo ha permitido mantener el vínculo entre pueblos y una devoción sin límites que como dijo el fray que inició esta leyenda es hasta el final de los siglos Alleluia Say Day 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 ¡Gracias por ver el video!